Como ustedes saben, la Comisión Interamericana está celebrando su aniversario número 65 y por esa razón, antes de iniciar la audiencia, quisiera recordar que en estos 65 años la Comisión ha estado trabajando muy comprometida con la defensa y la promoción de los derechos humanos gracias al interés y al pacto común de los estados y las sociedades de dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática. Desde 1959, cientos de profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la CIDH para solicitar la protección, justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco, sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte. Como ustedes saben, las víctimas ocupan el eje central de nuestro trabajo. Como relator para las personas con discapacidad, me gustaría decir que esta audiencia pretende ser inclusiva de estas personas y por esta razón quisiera pedir a todas las personas que van a intervenir que se presenten y digan su cargo y la organización a la que pertenecen y que cuando tomen la palabra lo reiteren de tal manera que las personas con discapacidad visual pueden identificar quién hace uso de la palabra. Asimismo, quisiera recordar que estas audiencias disponen de subtítulos de Zoom y que cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen por medio de nuestros canales en las redes sociales. Muchas gracias. El título de esta audiencia es Impactos de Actividades de Empresas Privadas en los Derechos Humanos de Comunidades Indígenas y Campesinas en Panamá. Esta audiencia ha sido solicitada por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro y por el Center for Environmental, International Environmental Law. Distribuiré el uso del tiempo de la siguiente manera. Primero daré 20 minutos a la sociedad civil, luego 20 minutos al Estado, luego máximo 20 minutos a la comisión que reduciremos para ajustar la salida, luego 12 minutos a la sociedad civil, 12 minutos al Estado y al final nosotros en la comisión haremos un cierre de máximo 6 minutos, pero intentaré que sea más breve. Entonces, me perdonan por lo que voy a decir, pero mi formación es, gran parte de mi formación es alemana, así que el tiempo será estricto. Cuando se acabe el tiempo, cortaré sin misericordia a la persona que esté haciendo uso de la palabra. Así que en este momento doy 20 minutos a la parte peticionaria. Good afternoon, esteemed commissioners, members of the secretariat, and representatives of the government of Panama. My name is Sarah Dorman, and I am here today in my personal capacity in support of the civil society organizations and the indigenous and campesino human rights defenders who are present at this hearing. We wish to express our appreciation for this opportunity to shed light on the serious impacts that business activities are having on the human rights of indigenous and campesino communities in Panama. I will begin today by sharing some introductory remarks on behalf of the organizations that are represented at the hearing here today, namely the Movement for the Defense of the Territories and Ecosystems of Bocas del Toro and the Alliance for Conservation and Development. Panama embarked upon a program, a structural adjustment in the late 1990s, in which a number of state-owned enterprises were partially or completely privatized, including electric utilities, roads, ports, and telecommunications. During this period, the state of Panama also established various regulatory mechanisms for the protection of citizens' rights, emphasizing citizen participation and the filing of claims with the broader context of the country's democratization. Unfortunately, these mechanisms repeatedly failed to protect citizens' rights in practice, especially where private corporate interests came into conflict with the rights of indigenous and campesino communities, as happened with the proposal to build dams on the Tabasara River, which ultimately led to the infamous Barro Blanco hydroelectric project. By the 2000s, a number of these conflicts had escalated into violent confrontation, as was highlighted before this honorable commission at a previous thematic hearing held 10 years ago in this same space. Faced with this failure of domestic institutions to protect citizens' rights over corporate interests, affected communities and their representatives have sought recourse before international human rights bodies, such as this commission, where they have been able to express their grievances and demand that their human rights be respected. While such efforts have led to notable successes, these international actions have primarily focused on the obligations borne by the state of Panama, leaving the inextricable role of private businesses in social and environmental harms underexamined. We are here today to make visible the impacts that business activities are having on the human rights of indigenous and campesino communities in Panama. We consider that these impacts, which too often rise to the level of serious violations of human rights, are clearly illustrated by the three cases that will now be described by my esteemed colleagues, who are all people who have been directly affected by corporate abuses carried out with the complicity of national authorities in Panama. The first case will be presented by Mr. Moises Montero, a campesino rights defender, who will describe a situation of agrochemical water pollution in the context of pineapple cultivation in La Chorrera. He will describe how the government has allowed a private company to operate without an environmental impact assessment, possibly contaminating water supply used for human consumption. Administrative lawsuits have only resulted in monetary fines, and the company is ignoring suspension orders by the Ministry of Environment. A complaint filed with the environmental enforcement mechanism of the Panama-U.S. Free Trade Agreement was closed after the government of Panama argued that it is taking care of this matter, an assertion that communities deny. If we could please play the video recording of Mr. Moises Montero's message at this time. Thank you. Is it possible for us to play the video recording that was prepared and sent over to be played at this time from Mr. Moises Montero, please? Perhaps in the interest of time, we might move to case two and then come back to the video recording if that is possible. At this time, we will hear from Winnie Bagama, who will describe how the Barro Blanco Dam has affected indigenous communities in the Nobe Bugle Comarca. In 2006, the government of Panama approved a concession for a Honduran company, Genisa, to construct this dam, even though it would affect lands that are part of the Nobe Bugle Comarca. Despite indigenous opposition, the environmental impact assessment was approved in 2008, and construction began three years later, eventually flooding Nobe and Bugle communities. And the grievances expressed by the M10 movement for the defense of the Tabasara River have been recognized by complaint mechanisms at the Dutch and German development banks, as well as by the UNDP Social and Environmental Compliance Unit. However, the company has continued to operate the dam without obtaining the consent of or providing adequate remedy to the affected indigenous communities. I'll pass the microphone to Winnie Bagama, please. Sí, buenas tardes. Primero que nada, gracias a Dios por permitirme estar en este depacho. Saludos para la comisión. Soy Winnie Bagama de la comunidad de Kiat. Somos afectados cuatro comunidades de esta hidroeléctrica. ¿Cómo nos impactó esta hidroeléctrica? En estos momentos, nosotros no tenemos agua limpia para consumir. Antes de la represa teníamos agua limpia. Ahora no tenemos agua limpia. En esta estación seca, no tenemos agua para consumir. Menos agua potable tenemos. Se nos enferman nuestros niños porque no existe agua, ni siquiera para nosotros tomar. Junto a nuestra casa está el embalse que está lleno de sedimento. No nos podemos bañar en esta agua, menos nuestros niños. Pero por la situación misma, los niños cuando se meten en este lago, salen enfermos, tienen alergias. Aquí no hay responsabilidad. Se nos inundó nuestro territorio comarcal. Hasta el sol de hoy no existe ni siquiera la empresa le interesa, tampoco el Estado la ha interesado. Y esta represa lleva casi ocho años generando. Mientras nosotros en la comunidad nos cuesta transportarnos de nuestra comunidad a otro punto como ya sea Tolé. Tenemos dificultades. Cuando tenemos familiares enfermos, no tenemos la manera como trasladarnos. Todo esto ha sido un impacto para nosotros negativo porque no han condenado 50 años a vivir una vida que no estábamos acostumbrados. Nuestra vida antes era mejor porque teníamos 35 especies de pez en el agua. Con eso nosotros alimentamos nuestro niño, nuestra familia. Ahora, de esa especie nada más quedaron uno. No hay investigaciones. No hay nada. ¿Cómo vamos a alimentar nuestra familia? Pero también quiero resaltar que toda esta violación a nuestros derechos, a nuestros territorios, ha sido anuente a todas las leyes de la República de Panamá. Y nuestras autoridades como gobierno se ha permitido todo esto cuando mi ambiente también no existe por ahí. Se inundó nuestro bosque de galería donde cosechamos nuestras plantas de medicina natural. Todo esto se inundó. Hasta el sol de hoy no existe ni siquiera una visita. Ni siquiera una visita. No quisiera decirlo, pero es vergonzosamente al frente mío, el Estado aquí, toda una maquinaria. Pero en nuestra comunidad, después de siete, ocho años de estar generando esta hidroeléctrica, no tenemos nadie que nos atienda. Todas las situaciones que nosotros hoy tenemos que estar obligados. Antes no teníamos que buscar la manera de conseguir gasolina para poder transportar un enfermo de urgencia. Antes no teníamos que comprar para poder alimentar nuestros hijos. Hoy nosotros tenemos que hacer todo esto, pero todo eso ha sido, como dije, anuencia del Ministerio de Ambiencia, el Gobierno y todo. Por eso estamos aquí una vez más para presentarnos este caso y agradezco este espacio a la Comisión. Thank you. At this time, I would like to ask if it's possible to play the video of Mr. Moisés Montero's intervention. Como alternativa, quisiera tomar la palabra en vivo. Veo que sí tienen una conexión estable. Mi nombre es Moisés Montero, de Ciudad de Panamá. he tenido una situación muy difícil con dos empresas que me han afectado. Una de nombre Ananás Panamá, que sea, por denunciar las malas prácticas agrícolas, he recibido secuestros y demandas. a raíz de eso aparece otra empresa de nombre JPUSA Colorado Fresh Pinafe, de un señor norteamericano donde ha venido a violar los derechos de las personas que vivimos en estas comunidades. Intentando contra la salud de mi familia, el entorno, el medio ambiente, los puntos hídricos, el suelo, el aire. Y las autoridades he subido y bajado escaleras en el Ministerio de Salud y del Ambiente, el MIDA, ACP, he recorrido a la discusión para buscar que se le dé solución y respuesta definitiva a mi caso. Y las autoridades se han hecho tordos, ciegos y mudos. Es una vergüenza del Estado panameño, sinceramente. Es una vergüenza. ¿Por qué lo digo? Porque he ido a tantas instituciones y los funcionarios en vez de hacer lo que dice la ley le dan favor al empresario, el poder económico. No puede ser posible que un señor americano venga a contaminar nuestros puntos hídricos, nuestras aguas de la subcuenca del canal y las autoridades del conocimiento lo permiten a este señor con su empresa. Las autoridades se están haciendo que no saben nada, no hay respuesta, no hay decisión del Estado panameño ante esta empresa de estos señores. Reitero, un señor norteamericano que no se le permite en su país hacer esto, acá en Panamá se le permite. Tienen multas en papel, desacato, contaminaciones, no hay estudio de impacto ambiental. Señores de mi ambiente, señores de salud, el MIDA, CP, por favor, hagan su trabajo, cumplan su rol, no están haciendo su trabajo, sinceramente. Todo en papel, no pasa nada. Yo tengo por la salud de mi familia y cualquier cosa que suceda a alguien de mi familia o a mi persona, señalo directamente a Estados empresas. Así que yo quisiera saber cuál es la decisión que se va a tomar en este caso mismo. Del Estado panameño no ha hecho su trabajo, no cumple su rol. Thank you very much. The final case that we will be presenting today is that of the Fourth Electrical Transmission Line. Ms. Rosa Santander will be describing some of the rights violations experienced by indigenous Nobe and Bugle communities in the context of the Fourth Electrical Transmission Line project, which has received technical assistance from the World Bank's International Finance Corporation. This project would affect not only the officially recognized Nobe Bugle Comarca, but also indigenous Nobe Bugle and Campesino communities in the areas anexas in Bocas del Toro and in northern Beraguas. In 2022, an investigation by the IFC's accountability mechanism concluded that free, prior and informed consent processes have not been carried out properly with the affected indigenous peoples. Last year, two UN treaty bodies have also expressed concern about insufficient protections for indigenous rights in the context of this project specifically. However, the government of Panama has continued to move forward with this project despite indigenous opposition and concern about the negative impacts of the project on their rights and environment. At this time, is it possible to play Ms. Rosa Santander's recording? Yes, that would be great. Thank you. Estaría todo en mi idioma para que mi gente pudiese escuchar, pero sé que no se puede. trataré de decirlo en español que es muy complicado para mí para solo, pero solo voy a saludar en mi idioma a mis pueblos Muy buenos días, le doy gracias a Dios y a ustedes por permitir en este, para estar aquí con mi participación mi nombre es Rosa Santander coordinadora de las organizaciones mujeres, vengo de la nación buble en representación del congreso Nueve Bublé Campesino Región Norte de Santa Fe territorio que quedaron fuera de la ley 10 creado en 1997 hoy por hoy enfrentamos diferentes desafíos, minería, parque nacional, parque Jesús Héctor Gallego proyecto hidroeléctrico y otros y en este momento hablaremos del tema de cuarta línea hasta hoy no ha habido ninguna información de parte de la empresa encargada de los desde el dos mil dieciocho están con el interés de este proyecto de cuarta línea de transmisión eléctrica atravesará en medio de nuestro territorio ancestrales afectando recursos arqueológicos y nuestra forma de vida hemos estado llamando para algunos acuerdos que deben llegar en el mil en dos mil veintidós la empresa cansa fue a la área y le dijo a la gente que llevaba los trabajadores sociales para apoyos como viviendas, escuelas, centros de salud y acueducto para que la gente aprobaran el proyecto de cuarta línea por ver esta situación los pueblos originarios y sus congresos no querían, no quieren este proyecto, han violentado nuestros derechos de la ley treinta y siete sobre consulta libre previa informada, cambio climático afectará grande forma en nuestra salud, nuestra alimentación de salud grande, cantidad de enfermedades para es en como la entrada de la carretera y las explotaciones de mineras, tenemos derecho a la vida, a la salud, a la mejor alimentación, si el gobierno habla sobre el cambio climático entonces no debería de establecer un proyecto que vaya a afectar al país como los afectados directos de este proyecto va a desaparecer grande cantidad de bosque y riqueza naturales que tenemos en nuestra área directamente llamamos al gobierno para que respete nuestra nuestra solidaridad y nuestra vivencia cultural de los pueblos como mujeres también hago llamado de que nuestra futura generaciones tenga su vida libre y con la salud que es lo primero para toda la familia gracias thank you at this time we turn to miss olinda castrayon an indigenous nova human rights and environmental defender and to offer concluding remarks en cobocu indere estado panameño muy buenas tardes comisión interamericana de derecho humano como muestran los casos los mecanismos establecidos por el estado de panamá han dejado de tener cualquier relevancia para la protección de los derechos individuales y colectivos de las poblaciones campesinas e indígenas frente al poder arrollador de las empresas privadas los procedimientos de evaluación de impacto ambiental no consideran el derecho de consentimiento libre previo informado de los pueblos indígena e incluso han sido completamente obviado en proyecto con respaldo de alto nivel como el cultivo de piña en la chorrera igualmente el ministerio de ambiente no tiene ninguna capacidad reguladora como ha ocurrido con la minería a cielo abierto y no se puede usar como excusa pedirle a la población que presente denuncias ya estamos cansados de presentar denuncia y queremos acciones en particular resulta importante la contaminación con sustancias tóxicas y el deterioro de la calidad de vida de la población como ha ocurrido en barro blanco si bien valoramos los informes de los mecanismos de queja de los bancos internacionales ya es hora de que las mismas empresas se hagan responsable o que el estado los obliga a cumplir con sus obligaciones en cuanto a los tratados de promoción de inversiones nos preocupa la ineficacia de mecanismo como sala del tpc entre panamá y eeuu que puede esperarse de nuevas inversiones provenientes de países con menores estándares ambientales y de manera muy especial nos preocupa la inseguridad territorial en que vive miles de personas move bugle en panamá occidental que los deja a la merced de las empresas abusivas como etesa y de gobiernos irresponsables como en lo actual no tiene justificación que a estas alturas ni siquiera se ha definido los reclamos de las tierras de diferentes comunidades ni se haya declarado la protección de tierras colectivas en lugares como mayoría de población indígena en bocas del toro y norte de veraguas yo personalmente he sufrido consecuencia de esta irresponsabilidad del estado panameño cuando las tierras de mi familia castrellón en valle de agua son invadidas y hemos sido amenazados por vecinos con conexiones políticas si bien tuvimos un respiro luego de una audiencia del 2015 parece que la ambición se ha destatado en estos últimos meses de gobierno que quiere dejar un legado destrucción ambiental y disposición de la población indígena en base a todos los expuestos queremos solicitar a lo siguiente a la comisión que la relatoría de los pueblos indígenas de la comisión realiza una visita de país a panamá y levante un informe sobre la situación de las tierras colectivas de los pueblos indígenas a 10 años de la visita del relator james anaya en 2013 la admisión cuanto antes de la petición presentada en el 2007 por acd y md sobre la hidroeléctrica de barro blanco y que se otorguen medidas cautelares a los afectados de cultivo de piña en la chorrera como es el caso del señor muise montero y la construcción de la cuarta línea de transmisión que lo representa la señora rosa santander que la cdh documenta en su informe de esta sesión en su informe anual la denuncia presentada la falta de cumplimiento de las obligaciones del estado de panamá y así como los impactos adversos de las comunidades de las actividades de empresas privadas en los derechos humanos de las poblaciones campesinas e indígenas de panamá muchas gracias muchísimas gracias por la intervención a la parte presicionaria ahora doy la palabra por 20 minutos al estado muchas gracias muy buenas tardes honorables comisionados de la comisión interamericana de derechos humanos honorables señora maría claudio pulido secretaria ejecutiva junta señoras y señores miembros de las organizaciones civiles señoras y señores miembros personal del comisión interamericana miembros de la delegación panameña del estado público en general presente y los que nos siguen a través de plataforma virtual mi nombre es otto escartín romero director de asuntos jurídicos internacionales y tratados del ministerio de relaciones exteriores y hoy me vengo me hago acompañar con por una utilidad de delegación multidisciplinaria quienes se encuentran presentes en sala y a través de conexión virtual estimados todos la república panamá agradece a la unión oral y comisión interamericana de derechos humanos nuestra participación en esta audiencia pública para abordar los casos 12.717 comunidades 9 indígenas 9 de bocas del toro y caso número 13 474 comunidades naso y el proyecto de cuarta línea de transmisión eléctrica esta audiencia da una nueva oportunidad para resaltar los esfuerzos que el estado realiza en la protección respeto y promoción de los derechos humanos en toda su concepción y nos vamos a referir a estos tres casos toda vez que eso fueron los los temas objeto de de la consulta que hizo de la invitación que hizo la comisión desde su creación como estado independiente de la república panamá basado sus cimientos entre otros en el respeto e igualdad de todos sin importar sus ideas y creencias sus orígenes étnicos o raciales los de los derechos al goce de un medio ambiente sano natural y libre y el derecho a que toda la población le asiste de que el estado satisfaga sus necesidades básicas como la salud educación vivienda transporte y seguridad todo ello fundamentado en la absoluta consideración a la integridad de cada persona que habita en el país el respeto a la constitución y las leyes y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del estado esta oportunidad se hace propicia para poder dialogar de cara a la sociedad y con la comisión sobre las acciones de avance que en los tres temas objetos de la audiencia pública el estado mantiene diálogo directo con los líderes y miembros de la comunidad de residentes que pudieran ser impactada por el desarrollo de los proyectos de interés nacional siempre respetando el consentimiento previo libre informado de conformidad con la ley 37 de 2016 en la república panamá hay seis comarcas reconocidas las cuales representan el 12 por ciento del territorio nacional las cuales son cuna yala en verá buhnán nobebule cuna madugandí cuna huargandí y naso terdí seis y seis territorios colectivos indígenas también todos reconocidos mediante ley en el cual se establece su extensión territorial su división administrativa sus autoridades tradicionales quienes son escogidos a través del voto mayoritario de la comunidad en procesos libres y democráticos sin la intermisión de agentes externos la república panamá considera de suma importancia la implementación de sus políticas públicas en cada acción del estado a efectos de encontrar un balance entre el desarrollo y la prevención del y la preservación del medio ambiente así se estableció en la ley 287 de 2022 que reconoce los derechos de la naturaleza también existe una firma voluntad de las autoridades nacionales para que todo proyecto de interés nacional se haga bajo la observancia de la constitución y la ley teniendo todo ciudadano que así lo considere el derecho a activar mecanismos jurisdiccionales para impugnación de los actos de la administración honorables comisionados como podrá ser testigo en el día de hoy el estado continúa trabajando con las autoridades tradicionales con los líderes comunitarios para lograr los entendimientos que nos permitan prevenir mitigar y si es el caso corregir y compensar cualquier acción que pudiera representar una violación a los derechos humanos a lo largo de todo el proceso administrativo como es natural encontramos también grupos y voces de residentes en comunidades afectadas o posiblemente impactadas no obstante siempre se mantienen las vías de comunicación abiertas en un ambiente constructivo y colaborativo en el caso que hoy nos ocupa las agrupaciones que solicitaron esta audiencia pública no son residentes en las comunidades afectadas para que pero que bajo el pretexto de representar ante la seguida se oponen sistemáticamente al diálogo con el estado específicamente en el caso de las comunidades no bebugle caso chance 75 el estado panameño por medio del ministerio de la acción exterior del ministerio de gobierno explicará a continuación las medidas adoptadas por para cumplir las recomendaciones de la comisión emitidas dentro del caso 12.717 y las acciones que ha implementado dentro del caso 13474 y por intermedio la empresa de transmisión eléctrica propiedad del estado las acciones emprendidas en el proyecto cuarta línea de transmisión eléctrica asimismo el estado cuenta también con una delegación compuesta por el ministerio de seguridad pública el ministerio ambiente la autoridad nacional de servicios públicos y el ministerio público todo a disposición para atender todas las preguntas que puedan surgir procedo con los casos casos 12.717 comunidades no bebugle y bocas de toro en este caso figuran como peticionado el señor en esto lópez la agrupación cultura survivor y alianza para la conservación y el desarrollo dentro de la dentro de la cual la cdh emitió un informe de fondo 4401 del 21 estableciendo seis recomendaciones del estado panameño el 3 de abril de 2023 la cdh convocó a reunión de trabajo virtual que contó con la participación del estado el peticionario ernesto lópez junto con residentes de las comunidades afectadas y la organización alianza por la conservación y el desarrollo en ella se contestó se constató la falta de representatividad de la organización a sede posteriormente y ante ello la propia comisión solicitó a los representantes peticionarios demostrar la legitimidad de su representación el grupo liderado por el peticionario ernesto lópez y otros logró presentar en términos un listado con nombres cédula y firma de más de 500 líderes y miembros de las comunidades residentes en cambio acd se limitó a presentar un listado de seis presuntas víctimas las que señalan representar cultural survivor a pesar de estar convocada no participó de la reunión de trabajo ni presentó documentación acreditada sobre su representatividad estas constancias procesales cobran relevancia en el marco de la presenta audiencia ya que como mencioné un inicio el estado se encuentra en forma proactiva trabajando con los líderes y representantes de las comunidades los cuales se encuentra en conexión virtual también acd y cultural survival han sostenido la posición de solicitar a la comisión elevar el caso ante la corte id h mediante seis notas desde el desde la primera de ellas en 27 de julio del 2022 y la última de ella el 11 de julio del 2023 en ocasión de esta audiencia el estado cursó invitación acd y cultural salvario para sostener una reunión bilateral no obstante mediante notas de la semana pasada 22 febrero declinaron la invitación del estado en cambio el estado y el peticionario de resto lópez y otros líderes comunitarios en reunión del 14 de julio de 2023 que contó con la participación del defensor del pueblo en su calidad de garante firmaron tres actas entre cuatro actas de entendimiento para el cumplimiento de las recomendaciones cuatro cuatro cinco y seis del informe de fondo sobre las recomendaciones unidos se sigue trabajando de forma mancomunada con los peticionarios residentes para lograr un pronto acuerdo en nota de 9 de enero de 2024 acd presentó observaciones al informe del estado en el que rechazó los avances reportados por los peticionarios del estado reiterando su solicitud de elevar el caso a la corte de halle a pesar de de lo ya comentado sobre la negativa a las organizaciones de rechazar los espacios de diálogo convocados por el estado y con ello dificultando la conclusión del caso y en detrimento de los derechos humanos de las comunidades afectadas la cidh la cidh ha convocado una reunión de trabajo solicitamos a la cidh que se convocó una reunión de trabajo presencial en la ciudad de washington para poder establecer los canales de diálogo formal con acd cultural survivor y las los otros peticionarios respecto al caso de comunidades naso en el año 2009 una firma de abogados multinacional con seren washington presentó una solicitud de medidas cautelares sobre una petición ante la comisión interamericana en nombre de la comunidad de naso terdí la constitución política de la república panama garantiza a las comunidades indígenas las reservas de terras nacionales necesarias para su bienestar este sentido en el 2018 la asamblea nacional aprobó el proyecto de ley 656 que creó la comarca naso terdí ley que fue objeto de una acción constitucional que finalmente mediante fallo del 28 de octubre del 2020 la corte suprema justicia la declaró constitucional con esta decisión se procedió a la promulgación de la ley 188 de 4 de diciembre de 2020 que crea la comunidad la comarca naso terdí protegiendo su territorio cultura y gobierno y cumplimiento con la reclamación original de la petición el 3 de septiembre el estadio por el estado panameño presentó esta información a la cdh dado que solicitando su archivo dado que se había dado el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia respecto a la cuarta línea de transmisión eléctrica chiriquí grande panama 3 es el proyecto para una nueva línea de transmisión eléctrica que tendrá su recorrido por el sector atlántico del país y con el objetivo de aumentar la capacidad de transmisión eléctrica de alta tensión a nivel nacional disminuir las pérdidas del sistema incrementar la seguridad ofrecer redundancia en el sistema interconectado nacional de forma transparente compartiremos información con la comisión sobre este proyecto con el acompañamiento de las autoridades locales ahora quisiera ceder la palabra al señor al ingeniero vidamides morales de la empresa de transmisión eléctrica y a los señores profesor willy jiménez cacique regional no cribo y al licenciado máximo jiménez jiménez presidente del congreso regional no cribo ambos que se encuentran en conexión virtual cinco minutos por favor muy buenas tardes mi nombre es vidamides morales empresa de transmisión eléctrica panamá el estado panameño a través de la empresa de transmisión eléctrica s a se ha planteado el desarrollo del proyecto denominado línea 4 que va desde chiriquí grande a la ciudad de panamá en 500 kb operando en 230 cuarta línea el cual contempla el diseño construcción suministro e instalación puesta en marcha financiamiento y mantenimiento de una línea de transmisión con aislamiento de 500 kb de doble circuito en disposición vertical prevista de doble cable de guarda con aproximadamente 900 torres tipo autosoportada de celucería formadas con perfiles angulares de acero galvanizado ensamblados con pernos tuercas y anchos y una servidumbre de 70 metros este proyecto tiene por objetivo el aumento de la capacidad de transmisión de energía de alta tensión la reducción de las pérdidas del sistema el incremento la seguridad y redundancia del sistema interconectado nacional captar el aumento considerable de las fuentes renovables de energía no convencionales en la zona occidental y central del país cumplir con la agenda de transición energética aumento de la confiabilidad del sistema soporte de contingencias múltiples en cada tramo de la línea 1 2 y 3 ya existentes para el proyecto cuarta línea etesa se ha planteado cumplir con los estándares internacionales ambientales sociales y de calidad incluyendo procesos de consulta y consentimiento previo libre e informado cpli con las comunidades de los distritos de gironday cusapín canquintub ledecha de la región ñocribo comarca nove bugle y el norte de veraguas las cuales pudiesen resultar impactadas por el proyecto de acuerdo al trazado de la cuarta línea de transmisión eléctrica comprende tanto un proceso como un resultado en la consulta libre preinformada comprende tanto un proceso como un resultado el proceso se basa en los principios de consulta y participación información aunado de las principales negociaciones buena fe esto implica por parte de todas las partes poder evidenciar voluntad de participar suministrar información necesaria para el diálogo informado discusión abierta temas claves procedimientos negociación mutuamente aceptables el proyecto se ejecutará bajo la modalidad de un de una app ley 97 93 19 de septiembre del 2019 al analizar el alineamiento preliminar obtenido en estudios y gabinetes pues nos dimos cuenta que la cuarta línea atravesaba territorios comarcales y pueblos indígenas con lo cual se inició un proceso de consulta y consentimiento a con las autoridades tradicionales con las comunidades actores claves en el norte de veraguas y en la comarca nove bugle hasta este momento no se ha ejecutado construcción del proyecto lt4 seguimos en el proceso de consulta y consentimiento con las comunidades y de igual manera el estudio de impacto ambiental reposa en en la autoridad ambiental de panamá en su análisis con lo cual continuaremos con un proceso de consulta ciudadana con los furos muchas gracias damos la palabra a los autoridades tradicionales que se encuentran en conexión virtual por favor se presentan al inicio muy buenas tardes mi nombre es willy giménez cacique regional de la comarca nove bugle región y ucribo por donde va a pasar la cuarta línea de transmisión eléctrica saludos y felicitaciones a las miembros de la ong acd que están interponiendo una demanda en en contra de este proyecto perdóneme podría acercarse más al micrófono porque los intérpretes no lo pueden escuchar muchas gracias gracias estaba diciendo que felicito a las personas que están en la comisión de derecho humano interponiendo una demanda sobre un proyecto específicamente el proyecto de cuarta línea que va a atrapasar la región y ucribo de la comarca nove bugle como autoridad tradicional electo el 22 el 13 de febrero de 2022 me tomo la atribución de decir que este proyecto va a traer beneficio tanto para el país como para la comarca nove bugle ya que esto se no se está haciendo al azar si no esto se está haciendo las consultas previa libre informado hemos hecho congresos que ha hecho congresos y los congresos lo ha aprobado invito a la joven rosa santander de que si tiene algo que interponer una demanda de este tipo en la región y ucribo específicamente en la comarca nueve bugle y campesino acérquese al congreso regional ahí le podremos dar informaciones y estamos anuentes de este proyectos en sí no va a afectar en gran manera a la región y ucribo y a su ecosistemas porque estamos tratando de mitigar la mayor afectación posibles aparte de esto este procede este proyecto apenas estamos en en las consultas se está haciendo las consultas y se está haciendo el estudio de impacto ambiental así que estamos en ese proceso además de eso quiero informarles que a través de este proyecto podemos conseguir otros proyectos sociales que va a beneficiar a nuestra región y ucribo así como tenemos escuelas tenemos un canal que va a beneficiar a la región y ucribo y va a evitar que mucha gente se arriesgue en la vida y esto va a salvar vidas en nuestra región así que de esta forma quiero decirle de que nosotros estamos anuentes la empresa de transmisión eléctrica los personales de esta empresa está en coordinación con las autoridades tradicionales y estamos en consulta con las comunidades por donde va a pasar la línea de transmisión eléctrica muchas gracias don willy le pasamos la palabra al licenciado sí buenas tardes a los panelistas del organismo internacional de derechos humanos en calidad de presidente del congreso regional indio cribo quiero manifestar nuestra opinión felicitarle también a los miembros de la ONG que yo sé que están preocupados por los intereses y derechos de nuestros pueblos marginados en la comarca y fuera de la comarca en nuestra república de panamá pero también nosotros estamos conscientes de que hay normas y leyes internacionales y nacionales que regulan nuestros derechos y nuestro bienestar social esas mismas normas que alegan ahí de consentimiento libre previo informados y los derechos indígenas de los pueblos indígenas del convenio 169 que siempre por ahí sale a relucir dice que todos las proyecciones que se hacen en la región del pueblo indígena se debe discutir primero en la instancia en las instituciones de sus propios pueblos en nuestra comarca no existe institución perdimos el audio perdón disculpe para retomar lo que decía es que dentro de las comarcas no de bugle existen instituciones propias tradicionales locales regionales y generales que es la instancia lo mismo lo dice la ley 37 de consentimiento libre informado que son las instituciones encargadas de de implementar el consentimiento libre previo informado y son la instancia en donde todo lo que se siente afectado vulnerado sus derechos debe pasar primero el proceso en los congresos locales regionales y generales y este tema de la cuarta línea ya de la siguiente administración de congreso ya como 15 años ya lleva tocando y en mi administración como presidente del congreso regional no me ha acercado ninguna organización a poner quejas y yo estoy consciente y estamos anuente y estamos con las puertas abiertas de recibirlo y de conocer su inquietud y eso es lo que esperamos muchas veces a veces se saltan nuestras instituciones tradicionales y aparece gente representándonos a nivel internacional y hay mucha gente que vive en el país y que vive de hecho y vive de la pobreza de nuestra gente también en el país quisiera que si verdaderamente están preocupados por los intereses de nuestro pueblo yo creo que hay los canales correctos y hay que agotar los procedimientos que vienen dentro de la propia institucionalidad tradicional y ahí consensuar si se está vulnerando o no se está vulnerando si las ejecuciones de los proyectos perfecto muchísimas gracias por la intervención del estado ya son los 20 minutos cumplidos yo en este momento quisiera simplemente antes de dar la palabra a mis colegas de la comisión interamericana de derechos humanos recordar que esta es una audiencia temática yo sé que existe una conexión entre los casos y el tema pero para la discusión que viene yo no quisiera que nos centremos en los casos sino en el tema en el tema que es los estándares interamericanos para las empresas y la manera como se han respetado o no respetado estos estándares en los en estos asuntos múltiples que están aconteciendo en Panamá entonces a continuación voy a dar la palabra primero a la comisionada gloria de mis o arif como ustedes quieran ladies first a la comisionada gloria de mis luego arif luego voy a dar la palabra a nuestro relator desca luego a maria claudia si quiere hacer alguna cosa y si todavía sobran algunos segunditos yo diría alguna cosa entonces la comisionada gloria por favor muchas gracias thank you very much colleagues around the table before i start with the questions i have i want to apologize for my late entry but i have respectfully listened to the presentations made on this topic and i'm not going to go into too much of a long intro i have basically in listening i had one question coming into this hearing and that had to do with more a question to to the state how these procedures of free prior informed consent how do they take place or how have they taken place so that is one of the questions but in listening to the different interventions here in the room and from those who join us virtually why also agree i am i i wanted to have a better understanding of how this regional congress works and the the representation takes place in terms of the traditional leadership i want to know how how that actually takes place what is the process and i i hope that the ladies here can inform me as well if we can get some information elaboration from the president and i'd like to endorse the comments of the president that while there might be a lot of granular disputes in terms of the cases that we're dealing with there is a larger issue about the impact of businesses on indigenous communities and i think it would be most constructive if we can focus on the larger issues i i would be grateful myself for some information about the representativeness of 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 those who speak on behalf of communities but at the same time i do i do take note that joining us on screen by zoom are many community many individuals who appear to be i see them in the room and i thank them for their presence there the ones who have given us the information so i do appreciate that there is some sort of disconnect here but based on the testimonies that i've listened to so attentively and patiently and what strikes me some of the testimony i heard about the lack of uh clean drinking water contaminated water dead fishes um there does seem to me to be some issues around pollution and contamination um and and on very severe impacts on 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 indigenous communities and those like that we see in the room there who are actually living there um in in the rural areas so given given the existence of 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 this uh these claims that have been brought to us which we are not prejudging but which have been brought to us i i i think it might be useful particularly in the context of the state's recognition of of or their reaffirmation of their respect for human rights and and i take i take great note of the state's assurance that they respect human rights and that there is no uh discrimination based on ethnicity or background i i simply wanted to reiterate some key standards that should operate as a benchmark for us when we're dealing with issues like this and standards that have emerged from our own system uh and into american court um one which is the importance of respecting and protecting uh indigenous people's rights to land um the importance of honoring that relationship because of the known uh importance of that relationship and the reliance of indigenous peoples on their lands and resources um for their survival and because of that reality the need to ensure special measures of protection i think we need to acknowledge that that recognition and protection is important um as a means of redressing historic injustices and correcting current inequalities uh that the failure to do this the failure to respect and protect indigenous territories often means subjecting indigenous peoples to extreme poverty and precarity and with risks to their life personal integrity and a dignified existence and a part of this protection means observing the free prior and informed consent principle on all projects that impact in indigenous communities now i say this only for context because i i i completely um accept the the statements of the state when 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 you begin by saying that you respect human rights and that you respect these principles so i i i am just grateful that we are all on the same page uh but it's good to keep those in mind now given some of the information that we've heard from from those who come from the communities um the 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 women who testified today so movingly um i i'm curious in particular if we if we could get some further information about the measures that exist in the state party um to address these structural issues and particularly um where businesses operate multinational businesses extractive industries hydroelectric electric electric companies um what processes um mandate these uh obtaining free prior and informed consent and that regulate and and ensure accountability for companies that disregard um disregard these processes because we are hearing that there might be some some elements of slippage in terms of the contamination that happens so where that happens um what processes are exist within the state party for regulating and for holding these companies to account and where there might be um or where there are impacts in communities uh what processes exist or systems within the state party um to assist with subsistence with with communities in reclaiming their means of subsistence with redressing problems to health and 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 um with going forward as a community and avoiding uh you know the worst things like uh eviction and displacement um so i'd be particularly interested in 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 the processes within the state um that can mitigate these very harsh consequences thank you very much 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 thank you very much thank you much a uh SECRETARY that what the the a la parte solicitante por poner esta temática en la agenda de este periodo de sesiones. Mis saludos también a la comisionada Gloria de Mesa, al comisionado Vulcan y también a María Claudia Pulido que acompañan en esta mesa. También mis saludos para la distinguida representación del Estado aquí presente. Voy a retomar la idea de conversar sobre esta temática dado que estamos hablando de una audiencia temática y no de audiencias vinculadas a un caso concreto, recordando que de conformidad a los estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos establecidos en informe del 2019, tanto los Estados al ejercer sus funciones regulatorias, fiscalizadoras, así como las empresas en el marco de sus actividades y las relaciones comerciales deben tener en cuenta y respetar el derecho humano a un medio ambiente sano y al uso sostenible y conservación de los ecosistemas y diversidad biológica, poniendo especial atención a la estrecha relación de estas temáticas con las realidades de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales y campesinas. También creo que es importante poner sobre la mesa que existe una opinión consultiva, la 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece específicamente que los Estados tienen la obligación de prevenir, regular y controlar la contaminación ambiental y que dicha obligación deriva y forma parte del derecho a vivir en un ambiente sano reconocido en la normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dicho esto, me voy a permitir realizar algunas preguntas. Primero a las organizaciones solicitantes de esta audiencia y luego al Estado, en relación a las organizaciones solicitantes, me interesaría conocer un poco más, solicitarles, si pueden ahondar sobre las amenazas y ataques recibidos, sobre todo a las personas defensoras ambientales, a las personas que se oponen a actividades empresariales, especialmente en este tipo de actividades que tienen un gran impacto en las comunidades, especialmente pueblos indígenas y personas afrodescendientes. Y al Estado, me gustaría consultarle acerca de su marco normativo y los procedimientos establecidos para prevenir estas vulneraciones en el futuro, sobre todo vinculado a lo que es este tipo de actividades empresariales. Y también sobre los mecanismos de acceso a la justicia y de protección de las personas defensoras ambientales. Creo que estas preguntas pueden orientar a poder abordar la temática objeto de esta audiencia y salir un poco de la situación de los casos que tendrán una discusión en instancias específicas conforme al sistema de peticiones y casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. No sé si María Claudia quiere... No quiero quitarle tiempo al Presidente de una manera muy puntual. Sí, señora. Indicarlo primero, dar un saludo muy especial a las organizaciones de la sociedad civil, a las representantes de las lideresas indígenas que están en la sala, a los líderes que están siguiéndonos desde Panamá y al ilustre Estado de Panamá reconocer la apertura que siempre ha tenido para presentar información en los mecanismos de monitoreo de la Comisión, enfatizando también la naturaleza de esta audiencia de carácter general y temática. En relación con la información que nos presentaron, pues para la Secretaría Ejecutiva realmente tomar nota de los elementos que han planteado sobre faltas de políticas de reconocimiento del territorio, la afectación de los derechos a la salud, al bienestar, a la propiedad, a la seguridad comunitaria, las preocupaciones existentes por estos desolojos forzados que ustedes nos están presentando y, sobre todo, el tema de las posibles situaciones de criminalización, inclusive de la protesta social, pues sería muy importante si ustedes nos pudieran como ilustrarle a la Comisión con casos concretos, ejemplificantes de estas últimas... acción que plantean tanto desalojo, pero particularmente de criminalización. Y al Estado, pues sí, decir que aparte de lo que puedan suministrar aquí en la mesa, estamos abiertos a recibir por escrito, pero las medidas concretas que se han adoptado, más allá de los casos que están ante el sistema interamericano, que están los mecanismos especiales, para atender estos hechos concretos que han venido las personas desde Panamá a presentarle a la Comisión. Eso sería de mi parte... Muchas gracias, señor Presidente. Perfecto. Muchas gracias. Yo también voy a hacer el uso de la palabra unos 30 segundos para ajustarnos un poco al horario. Y yo quisiera hacer énfasis en la pregunta que hizo el relator y es si en Panamá existe un plan para cumplir con los estándares de Naciones Unidas y con los estándares interamericanos sobre empresas y derechos humanos. Es decir, un plan que permita al Estado fiscalizar que las empresas en sus actividades empresariales, y no solamente en eso, sino en su estructura, en sus cadenas de proveedores, verifican el cumplimiento de todos los estándares de derechos humanos y hacen de los derechos humanos, de la mejora en derechos humanos, una oportunidad de que forman parte de su gobierno corporativo y de su sostenibilidad. Muchas gracias. Entonces, ahora doy la palabra por 12 minutos a la parte peticionaria. Muchas gracias. Y voy a pasar la palabra a Feliciano Santos, que está conectado virtualmente desde Panamá. Buenas tardes, ilustres y comisionados. Buenas tardes a los representantes del Estado y a los representantes del Estado. Al llegar a esta audiencia de la Comisión Interamericana, la única mecanismo que nosotros hemos tenido para escucharse y así escuchar... Feliciano, ¿se está cortando el audio? ¿Sería posible acercarte al micrófono? Por ejemplo, queremos mencionar uno de los casos más emblemáticos que mencionó Polina Castrellón, la familia que ha sido en el indicado del 2015. Por favor, hablen más fuerte y más claro porque los intérpretes no reciben el sonido. En la misma manera también hemos visto varios otros casos que han podido dar sobre la especulación de tierra apropiándose las grandes empresas de las tierras de las comunidades indígenas. Nuestra preocupación se debe más que el Estado panameño al obviar el derecho de los pueblos indígenas permitiendo a empresas adueñarse de las tierras, apropiarse de sus recursos, de sus ríos, de sus sitios ancestrales, violentando totalmente el derecho de la consulta previa e informado, para nosotros es un caso alarmante, donde se convierte la apropiación de tierra y la manera en que se utiliza sistemáticamente el Estado, consideramos que utiliza estos recursos para que cuando nosotros las comunidades indígenas no manifestamos en la calle, luego con las autoridades judiciales nos llaman usurpadores, nos llaman terroristas, nos llaman antisocial, porque nosotros salimos a reclamar nuestros derechos a la tierra, a la consulta, a la manera libre y tradicional de los pueblos indígenas. Nosotros reclamamos ese derecho ante la instancia de la Comisión Interamericana. El caso de la cuarta línea, el caso de la cuarta línea lo hemos podido llevar a través de la CAO y posteriormente a través de la IFS, incluso al Estado, a través del alto comisionado, Albert Brunori, hicimos una solicitud al Estado para que se pudiera, en este caso, Estesa, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones administrativas, mi ambiente, para aclararnos sobre el tema de la participación de los pueblos indígenas en la consulta previa e informado. Los hermanos norte de Santa Fe, que no están reconocidos, como tierra colectiva ni área anexa ni comarca, al igual que el caso de la comarca, veo la representación de las autoridades tradicionales. La tierra de la comarca es una tierra colectiva, no es representación de parte de una autoridad definitiva para decidir sobre un megaproyecto de esta naturaleza. Para eso está la autoridad del Congreso General que debate los temas de los proyectos de interés dentro de la comarca. Sobre todo también, la área anexa está mencionada o afectada por estos proyectos, tampoco ha sido tomada en cuenta. Hemos visto ahorita mismo que hay ya un anuncio, que han sido tres, y la segunda o la tercera que hay ahorita mismo, donde el Estado, la empresa Estesa, está acelerando una consulta o un foro abierto, llevándolo en diversos lugares, donde nosotros como reclamantes, especialmente yo como representante de la Organización Mundial, desconocemos el llamado a ese foro que se está llevando a cabo. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que el Estado ha dejado a merced el derecho a los pueblos indígenas y campesinos y afrodescendientes en manos de inversiones privadas y domésticas, violentando los derechos de los pueblos indígenas y utilizando el mecanismo judicial para perseguir a los defensores y defensoras de los derechos humanos, para criminalizarlo de que nosotros lo que estamos es en contra de un desarrollo, un desarrollo muy mal planificado, un desarrollo que, una de las preguntas más importantes, no existe un mecanismo de vigilancia sobre las grandes empresas que realiza o que afecta los territorios y la tierra de los pueblos indígenas. Y esto para nosotros es un tema muy preocupante. Entonces, el Estado sí tiene normativa, los derechos de los pueblos indígenas, pero ¿qué pasa con la discriminación, el racimo, la acción judicial, la actuación de las empresas dentro de los territorios de los pueblos indígenas? Por ejemplo, la estesa. Con esto puedo decir que el Estado se ha hecho ajeno de toda esta responsabilidad de estándares nacionales e internacionales dejando a las empresas privadas que son los que hagan la consulta previa. O sea, esto es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de la empresa. Y para nosotros, desde ese punto de vista, para nosotros es sumamente preocupante. Muchas gracias, Feliciano. ¿Alguien más en Panamá quisiera tomar la palabra? Sí. Se está confirmando. Perdón, de la parte de los solicitantes. No, de la solicitante. Sí, este, escuchando aquí de todo el proceso de consulta que dice el Estado que ha hecho, pero voy a citar dos, tres experiencias vividas, y estamos viviéndolo en mi comunidad, son cuatro comunidades afectadas de esta hidroeléctrica marro blanco. ¿Cuál fueron los procesos? Llevaron a nuestra autoridad, en ese entonces, 2007, para que firmara una resolución que ni siquiera lo leyó, que la ANAN leyó por tres meses y el cacique lo leyó quizá una hora, y en su casa lo firmó. La otra experiencia, a la autoridad que se le consultó sobre el tema, ni siquiera nosotros sabíamos, la comunidad no fuimos informados. Y, este, ¿cómo llevaban a nuestra supuesta autoridad un restaurante, un café y firma? Esa ha sido la manera de la supuesta consulta. La otra es, cuando nos enteramos solicitamos un foro público en nuestro territorio de la comunidad, para que toda la comunidad supiera. O sea, no se nos permitió, se cerró todo, ese fue el proceso de consulta. Hoy, después de todo esto, con toda la situación que vivimos, yo fui un 14 de junio de 2002, 22, visité en Gobierno y Justicia, una reunión, solicité que fueran allá. O sea, yo me sentí muy humillada, cuando de forma burlosa, un señor, no me acuerdo el nombre, ellos deben saber de su gobierno, me dice, ¿pero qué tú quieres? ¿Te quieres quedar con el motor o la lancha? No te entiendo. O sea, para mí una forma burlosa y humillante. Y es el proceso que queda, que después que dijeron que la hidroeléctrica era de interés social, a donde quedó nuestro interés como comunidad. Luego, nos hemos quedado en la comunidad sin agua, no tenemos nada, todos los días para poder movilizarnos, quedamos enterrados en ese lodo, hasta el cuello, todos los días, no tenemos visita de nadie. O sea, aquí venir, decir una cosa, pero allá la actuación en las comunidades, en mi experiencia, ha sido diferente. Y la mente, esto. Muchas gracias. Sí, solamente para resumir, para resumir referente a los comentarios de la señora Wendy, nosotros somos comunidad Ngove y vivimos dentro del territorio de Panamá. Tal vez no todos vivirán dentro de las áreas comarcales, pero la comunidad Ngove está dentro y fuera. Donde hay comunidad indígena, indicativo, como dice la norma, que tenemos un derecho. Entonces, como población indígena y como Ngove, lamentablemente, esta es la única opción que tenemos para que nos escuchen. Por ejemplo, el caso Castrellón, en el 2015, se tuvo un proceso de audiencia similar en esta sala. Y como lo dijo Wendy, cuando nos regresamos a Panamá y solicitamos reuniones con el Estado, nos llevamos la sorpresa de que, bueno, no, ustedes, ¿qué es lo que requieren? ¿Qué quieren? Esto no es el tema de que si queremos dinero, que si no queremos que se cumpla, se cumpla el cumplimiento del derecho de la comunidad indígena, porque no solamente como mujer indígena represento solamente a mi persona, sino estoy representando una generación de familia que cuando se lleva un proyecto, un proyecto de supuestamente de interés social, ¿dónde queda el derecho? Por ejemplo, en el caso mío, pasó un proyecto carretero, pasó un proyecto carretero y nosotros como Ngove no tenemos seguridad jurídica en esa área, donde a nosotros se nos ha destruido nuestro cultivo, han hecho de todo. Entonces, cuando hablamos de estos impactos, es totalmente inquietante, ya que vemos que nuestro Estado panameño, representación del gobierno, totalmente hace caso omiso a estos contextos de temas de derechos indígenas, el derecho que como personas indígenas tenemos. No estamos desacreditando a las autoridades tradicionales, pero nosotros somos los que vivimos y sentimos la dificultad y sentimos la problemática que nos llevan estas empresas dentro de nuestras comunidades. ¿Y quién amerita este espacio? Más que todo el Estado que tiene toda la capacidad, tienen toda la capacidad, teniendo personales técnicos para poder hacer el cumplimiento de estas normas, de estos derechos internacionalmente, ahí en Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera preguntar si la señora Rosa Santander o el señor Moisés Montero quisieran tomar la palabra durante el último minuto que tenemos. Muy buenas tardes, gracias a Dios por estar en este momento también dándome ese espacio de participar. Como coordinadora de la Organización de Mujeres del Norte de Santa Fe, representante del Congreso Local del Norte de Santa Fe, tierra que quedaron fuera de la ley 10 que creó en 1997. En este momento nuestra preocupación realmente es el tema de cuarta línea. Van a atravesar nuestro territorio, van a apropiarse de nuestra tierra. No tenemos ninguna información. Desde el 2018 no enteramos de esto. Hemos hecho diferentes resoluciones para acercamiento con los funcionarios del gobierno y la gente de la empresa para que nos informe qué cosa es, es esta cosa, qué es cuarta línea, qué beneficio nos va a traer ese tema. Pero realmente no ha habido ninguna información. En la área, la población está desinformada totalmente. Sí nos dio cuenta que en el 2022 ellos llegaron en mis comunidades del corregimiento de Calo Bébora. La gente descansa y los trabajadores sociales del gobierno diciéndole a la gente que iban a traer apoyos sociales y deben de... Sí, bueno, agradeciéndole a la Comisión Interamericana de los Reyes Humanos. Disculpe, el tiempo ya se nos ha acabado, me lo estaban avisando, así que ahora quisiera dar la palabra al Estado por 12 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Inicialmente, pues, solamente hacer una acotación. Cuando recibimos la convocatoria, la misma organización y posteriormente la CDH comunicó sobre los temas que eran objeto de la audiencia. No obstante, de forma transparente, como siempre actúa el Estado panameño, estamos en la disponibilidad de compartir información de todos los casos que se han mencionado. Quisiera ceder la palabra primero al señor fiscal Agustín Almagro. Sí, primeramente tenemos que indicar que el Estado panameño es respetuoso de las normas de derecho internacional, como bien lo establece nuestra Constitución Política, así como nuestra legislación interna. En ese sentido, el Estado panameño ha establecido las estructuras jurídicas e instrumentos necesarios para que toda persona pueda acceder al aparato de justicia para reivindicar cualquier derecho que sienta que ha sido afectado. Puntualmente, tenemos que indicar que en materia ambiental, el Estado panameño, por medio del Ministerio Público, creó una fiscalía especializada en delitos ambientales con competencia a nivel nacional. Además de ello, crea un equipo multidisciplinar especializado, integrado por el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Seguridad Pública, tendiente a la investigación de estos delitos que por su especialidad requieren de un equipo que cuente con las herramientas suficientes. De igual forma, en materia de derechos indígenas, se han creado diversas instituciones y herramientas para garantizar los derechos de esta población. Tenemos que indicar precisamente que también nuestra normativa interna permite la aplicación de medidas de protección en estos tipos de delitos. Así tenemos que indicar que en algunos casos vinculados con la no realización de estudios de impacto ambiental y demás, se han aplicado medidas de protección por parte de las autoridades jurisdiccionales a poblaciones indígenas para garantizar y salvaguardar no se sigan ejecutando este tipo de medidas. De igual forma, tenemos que indicar que dentro de uno de los casos que ha sido planteados dentro de esta audiencia, específicamente el caso número uno, se encuentra en etapa de investigación formal. Es decir, ya se han formulado cargos a la empresa vinculada con las afectadas y las afectaciones que han denunciado aquí las personas. Tenemos que indicar taxativamente también que el Estado panameño, bajo ninguna perspectiva, persigue a las personas que defienden los derechos humanos, que defienden los derechos ambientales. Así podemos indicar taxativamente que no tenemos dentro del Ministerio Público la aplicación de ninguna medida cautelar por parte de la autoridad jurisdiccional en contra de estas personas, ya que garantizamos la libertad de expresión, la libertad de protesta, así como también el derecho de todo ciudadano a poder disentir de cualquier decisión que tome el Estado de la empresa privada. Cedemos la palabra al ingeniero Miguel Flores, del Ministerio de Ambiente. Miguel Ángel Flores, del Ministerio Público, de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental, del Ministerio de Ambiente. En el caso de lo que es el cultivo de la piña en Panamá Oeste, en Chorrera, el Estado mantiene lo que son procesos administrativos de oficio y por denuncia, casualmente por denuncia del señor Moisés Montero, estos procesos en total han llegado a ser como seis. Hay uno reciente en el tema de agroquímicos, pero es incipiente. Y en realidad, como lo mencionó, sí, se habían iniciado movimientos de tierra sin contar con estudios de impacto ambiental, por lo que nuestra dirección, en base al Decreto Ejecutivo 57 del 2004, que regula lo que son la auditoría ambiental y el programa de adecuación y manejo ambiental en la República de Panamá, le exigimos una auditoría ambiental obligatoria para que no estuvieran al margen de la ley. Sin embargo, también por no cumplir con los plazos que determina este decreto, se le había un proceso administrativo. Así mismo también, en relación a lo que es las afectaciones a caminos y a cuerpos hídricos por erosión-sedimentación. Y nosotros le dimos, le establecimos una serie de medidas que deberían de cumplir para que no afectaran los cuerpos hídricos. Vale la pena destacar que en Panamá no existe una ley o una norma que rige lo que es los residuos de plaguicida en agua superficial. Por lo tanto, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario solamente hace, por ejemplo, los análisis cuando lo hacen es para el contenido de residuos en plantas o productos vegetales. Y nosotros realmente estamos tratando de que se cumplan las medidas en apego a lo que le hemos exigido y a la normativa que le ha aplicado a este proyecto. Muchas gracias. Cedemos la palabra al señor Cristóbal Tuñón del Ministerio de Gobierno. Buenas tardes. Me acojo a los saludos protocolares por razones de tiempo. Sin embargo, quiero empezar diciendo, en cuanto al proceso de elección, estimada comisionada Gloria Demis, los procesos de elección de las autoridades indígenas tradicionales en cada uno de los 12 territorios indígenas que existen en Panamá, seis comarcas y seis territorios colectivos se dan por el voto popular. Y en el caso específico de la comarca Nové-Buglé, tanto el cacique regional de Ñocribo, Willy Jiménez, como el presidente del Congreso, a quien voy a ceder la palabra, Máximo Jiménez, fueron escogidos por el voto popular. A través, en el caso de Willy Jiménez, del voto directo de las comunidades que están en el área de la región Ñocribo del norte del país, y el señor Willy Jiménez, por el voto de los delegados del Congreso Regional, que a su vez fueron escogidos por el voto directo de las comunidades de cada uno de los corregimientos y de los distritos que conforman la región Ñocribo. Por tanto, el proceso de elección es totalmente democrático en todos los territorios indígenas del país. Y quiero agregar diciendo que cuando llegamos al gobierno en el 2019, más o menos la mitad de esos territorios indígenas, sus autoridades estaban fuera de sus periodos. Es en nuestro gobierno, en el gobierno del presidente Cortizo, cuando se nos da la instrucción de poner en tiempo y en periodo a las autoridades de esos territorios en los cuales o con los cuales el Estado tenía una mora en el tema de la organización de las elecciones. Y quiero decir algo más. En el caso de la comarca Nouveau-Buglé, el Tribunal Electoral de la República de Panamá garantizó los resultados de esa elección. Pero además se hizo un debate televisado en donde concurrieron los 12 candidatos a cacique general, resultando electa en estas elecciones valga la redundancia, la cacique general del área de Ñocribo precisamente y que es motivo de orgullo para la comarca Nouveau-Buglé pues una mujer con mucha capacidad. Muchas gracias. Cedemos rápidamente la palabra al presidente del Congreso. Muy buenas tardes. Soy el cacique regional para responder sobre una pregunta que hicieron cómo funciona el Congreso, el Congreso. La comarca Nouveau-Buglé tiene tres congresos. Está el Congreso regional, está el Congreso local y está el Congreso general. En este caso de la cuarta línea como es un proyecto que afecta solamente una región que es la región Nouveau-Buglé que es el norte del país lo tiene que ver el Congreso regional. Luego el Congreso regional emite un informe al Congreso general para que el Congreso general esté informado de las actuaciones de los congresos regionales. Los congresos funcionan a través de los delegados como lo dijera el licenciado Tuñón. Así es como funciona. Entonces el proyecto de cuarta línea se ha hecho a través de los congresos. Los delegados lo aprobaron. Luego de eso se está haciendo la consulta libre, previa e informada de comunidades en comunidades por donde va a transcurrir la línea de transmisión eléctrica. Lo que pasa es que hay personas no diría malintencionadas pero que están diciéndole a la población de que el tema de la cuarta línea es una hidroeléctrica cuando no es así. Felicito a la licenciada Wendy que está viendo el tema de Barro Blanco. Ahí usted tiene nuestro apoyo. Nosotros sabemos la situación que usted está sufriendo ahí. Cuentan con nuestro apoyo pero que el tema de cuarta línea no es no es hidroeléctrica. Gracias don Willy y disculpen por cuestiones de tiempo. Quisiera cederle finalmente la palabra de Defensoría del Pueblo como garante de los derechos humanos. Igualmente hacer una acotación que quizás no tengan en el radar los comisionados es que el hecho de que la empresa de transmisión eléctrica ETSA que se ha mencionado mucho a lo largo de la audiencia es una empresa 100% del Estado panameño. Gracias. Gracias. Buenas tardes honorables comisionados. Julio de Gracias Director Nacional de Protección de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Antes de iniciar a indicarle sobre el informe ejecutivo de las acciones que ha hecho la Defensoría en cuanto a CHAM 75 queremos indicar que todos los casos señalados aquí por la organización la Defensoría ha tenido participación como garante de los derechos humanos de los pueblos indígenas en cuanto a participación en las consultas y garantizar el derecho al libre previo informado en cuanto a todos los proyectos que se están desarrollando en áreas que impacten las diferentes comarcas. En atención a CHAM 75 la Defensoría del Pueblo desde el 2007 que inició el proceso o el proyecto a desarrollarse hemos participado en un sinnúmero de inspecciones visitas a las comunidades impactadas igualmente lo siento mucho solo le daré llegar el informe ejecutivo Sí, por favor le pido que no sacan llegar los informes yo sé que este tema es un tema muy complicado es más yo creo que el relator Palumo podría dedicar todo su mandato solamente a este tema y le haría falta tiempo equipo dinero etcétera en todo caso pues doy las gracias tanto a la parte solicitante como al Estado por este diálogo franco valoro mucho los argumentos que se han puesto sobre la mesa y espero que esto no sea el final sino simplemente el comienzo de un diálogo que además debería extenderse a todos los países de la región muchísimas gracias Gracias a todos Gracias